... Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de presentación de los presupuestos del Cabildo para el año 2024. Estos presupuestos son los presupuestos de un pacto, de un pacto sólido y responden a los retos que nos planteamos cuando suscribimos ese acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Lo primero que tenemos que decir es que estos presupuestos son los presupuestos para relanzar Tenerife, para reactivar la economía de nuestra isla que estaba paralizada. Son unos presupuestos que además por primera vez en la historia superan los mil millones de euros. El presupuesto del Cabildo va a ser 1.041 millones de euros, insisto, para relanzar, orientados en relanzar la isla de Tenerife. Unos presupuestos que nos sacan del vagón de cola y del vagón de cola especialmente en materia social. Y ahora lo podremos explicar, el vicepresidente López Afonso y también con mayor detalle quien nos acompaña y tenemos que agradecer el trabajo encomiable que ha realizado todo el Departamento de Hacienda, Juan Carlos Pérez Fría, el director insular de Hacienda. Quiero destacar además también que permítanme que haga una reflexión sobre las circunstancias en las que se aprueban estos presupuestos. En primer lugar, con un contexto sociopolítico muy complejo que genera incertidumbres en todo lo que se refiere a la situación de guerra que se está viviendo, que supone no solamente incertidumbres en el ámbito de los geopolíticos, sino también incertidumbres de tipos de interés, de incremento posible de materias primas, de petróleo. Bueno, pues en ese contexto se realizan estos presupuestos. También tenemos que tener en cuenta que no hay en la actualidad unos presupuestos generales del Estado y también en esa situación, en ese contexto se realizan estos presupuestos. Y además, adicionalmente, por primera vez, creo que por primera vez en la historia, si no sería la segunda, pero desde luego es muy importante para nosotros, desde luego para este pacto de gobierno que apuesta por una gestión eficiente de los recursos, lo aprobamos esta semana, el martes. Nuestra pretensión es aprobarlo definitivamente, después de toda la tramitación del presupuesto, aprobarlo definitivamente el 22 de diciembre para que entren en vigor con fecha 1 de enero. Es decir, que después de muchos años, el Cabildo de Tenerife aprueba unos presupuestos que van a iniciar su andadura con fecha 1 de enero. Y por lo tanto, ya no solo por la cuantía de su incremento, que se incrementan en un 9,9% en ese contexto de incertidumbre, sino que además lo hacen para estar en plena vigencia y con plena capacidad de ejecución y de gestión para los distintos departamentos con fecha 1 de enero. No sé si es la primera vez en la historia que es así, si no, en cualquier caso, fue Juan Carlos Pérez Frías, si no recuerdo mal, en el año 19, también se aprobaron antes de que comenzara el año. Y esto es muy importante para las administraciones locales. Quiero insistir en la importancia de aprobar los presupuestos prácticamente en paralelo con los presupuestos de la comunidad autónoma. Con lo cual, otra cosa que nos gustaría reseñar es que no tienen incorporadas transferencias de crédito que van a ocurrir también desde el Gobierno autónomo hacia el Cabildo Insular de Tenerife. Por lo tanto, tan solo con los recursos propios, es un presupuesto histórico respecto a la cifra, superando los 1.141 millones de euros para la isla del Cabildo. Y si nos vamos al consolidado, estaríamos hablando de una cantidad superior, los 1.148 millones de euros. Insisto, para sacarnos del vagón de cola, para recuperar el tiempo perdido durante los últimos cuatro años y que apuestan especialmente por materia social. Estos son unos presupuestos que quieren sacarnos de ese vagón de cola social, especialmente el 62% del presupuesto. Está destinado a las personas y aquí hay un reforzamiento muy importante, no solamente de las inversiones directas en los planes sociosanitarias, inversión en infraestructuras sociosanitarias, sino también en el reforzamiento del anillo social de Tenerife para una mejor protección de las personas. Es un presupuesto que además de reforzar, de impulsar nuestro principal motor económico, como es el turismo, el vicepresidente además es consejero de turismo, va a dar buena cuenta del detalle del incremento importante en materia turística, pero también apuesta por la diversificación de nuestra economía, dando un impulso que nunca se ha dado en el sector industrial y también en el sector agrario. Y por lo tanto, hay una parte muy importante del presupuesto que va orientado a esa diversificación económica. Como ustedes saben, también hemos creado un nuevo departamento, una dirección insular de proyectos estratégicos que va a impulsar, como decíamos, la economía, aquellas inversiones estratégicas en la isla de Tenerife y que van a ser fundamentales para tirar de la economía de nuestra isla. Y otra que ustedes han visto en el día a día desde que iniciamos esta andadura, en esta nueva etapa, y es apostar por una movilidad sostenible, una apuesta por el transporte público y, por lo tanto, no solamente en inversiones en carreteras, que también hay inversiones muy importantes, muy potentes, sino también en el fomento de una Tenerife mucho más sostenible, mucho más respetuosa con su medio natural, una Tenerife más verde. Tenemos, bueno, como decía, yo creo que un poco he pasado por esta pantalla, tiene que ver con el apoyo decidido a los distintos sectores económicos y hacemos especial hincapié en el sector industrial y en el sector primario. El sector primario ha estado abandonado en los últimos cuatro años y hay una apuesta muy importante. Después, además de las lecciones aprendidas, tal y como vimos después del volcán, el sector, perdón, del volcán, del incendio, tal y como vimos la apuesta por el sector primario, es una apuesta por garantizar también la lucha y la prevención contra los incendios y hemos sufrido un incendio devastador en la isla de Tenerife. Hay una parte muy importante orientada a la recuperación de nuestros espacios naturales que han quedado seriamente dañados con el incendio, pero también una apuesta por ese cortafuegos natural que es nuestro sector primario, tanto la ganadería como la apicultura y también el sector agrario y agroindustrial. Decía que lo veremos con más detalle, el esfuerzo en plazas sociosanitarias, en cobertura para las personas y también más recursos para facilitar la movilidad y también para el acceso al transporte gratuito, más guaguas, más frecuencia, más acceso de las personas al transporte público. Se incrementan, ya lo apuntaba, el total del aumento del presupuesto es un 9,9 en ese contexto en el que decía, son unos presupuestos que a pesar de subir esos 9,9 son unos presupuestos realistas y prudentes. Es decir, que a pesar de ese escenario de crecimiento estamos siendo conservadores y probablemente tengamos capacidad para incorporar nuevos recursos a lo largo del año. Y en el consolidado con todo el sector público, pues nos iríamos a una cifra de nuevo histórica para el Cabildo, como son los 1.138 millones de euros. Y hago especial hincapié, que el presupuesto se aprobó el pasado martes o inició su tramitación en el Consejo de Gobierno, coincidiendo con la fecha en la que se presentaban los presupuestos generales de la comunidad autónoma y por lo tanto no tienen incorporado transferencias de la comunidad autónoma que ya estamos identificando y que se van a incorporar a lo largo de la tramitación del presupuesto o también a lo largo del año. En materia de acción social hay un incremento muy importante. Como decíamos, los servicios sociales y el bienestar comunitario se lleva un 62% del presupuesto y también del presupuesto total del Cabildo. Y estamos también en una cifra récord respecto a la protección social de las personas más vulnerables, de la inversión en personas. Y por lo tanto no solamente es el aumento, que aumenta un 11%, por encima de la media de lo que aumenta el presupuesto global del Cabildo, estamos hablando de un incremento de prácticamente más de 50 millones de euros y que es ese 11%. Un 38% del presupuesto está centrado en las actividades de carácter económico, pero aquí no solamente tenemos que hablar de las inversiones directas que realiza el Cabildo Insular de Tenerife, sino de toda una estrategia orientada a impulsar la economía en la isla. Hacía mención a esa dirección insular de proyectos estratégicos, pero también a toda una estrategia orientada a la simplificación y a quitar burocracia, tramas, trabas que hace que impidan que sectores estratégicos, inversiones privadas ocurran también en la isla de Tenerife. Hay incrementos importantes, como lo ven, en transporte público, más de un 13% por encima de la media del incremento del presupuesto del Cabildo. Seguimos. No podía ser de otra manera. Hemos sufrido una catástrofe natural después de un incendio devastador y tras este incendio tenemos un presupuesto, vamos a decir que más verde, un presupuesto que apuesta porque realmente hay una gestión más eficaz de la interfaz que hace una inversión muy importante, insisto, sin contar con los recursos que podrían venir del Estado, de esa declaración de zona catastrófica, sin los recursos que tiene preparado el Gobierno de Canarias para destinarlo a la isla de Tenerife tras este devastador incendio. Bueno, pues son, suman más de 11,5 millones de euros en media natural y un apoyo muy importante a las zonas afectadas como son en el sector primario 2,5 millones de euros. También una serie de actuaciones que no me voy a detener porque si no sería un poco pesado, pero sí es verdad que es muy importante todo lo que tiene que ver con la prevención, con reconvertir el centro de coordinación insular en un centro de gestión de emergencias de la isla que lleva una inversión también importante y todas las actuaciones que tienen que ver con las redes hidráulicas, con reponer los senderos y por lo tanto tener una gestión mucho más inteligente de los espacios naturales de nuestra corona forestal, de la recuperación del Parque Nacional del Teide y desde luego todas esas actuaciones en materia especialmente de agua. Y la siguiente pantalla tiene que ver con eso. Tiene que ver con un compromiso real de este cabildo con un problema gravísimo por el que pasa la isla de Tenerife, también otras islas, lo vemos en otras islas, pero que tienen que ver con una gestión responsable del agua en nuestra isla. no solamente para el riego, no solamente para garantizar nuestra agricultura, nuestra ganadería, no solamente para darle un impulso definitivo a toda esa red de riego que necesita la isla de Tenerife, sino también un compromiso por eliminar los vertidos al mar, por proteger nuestros océanos, por proteger nuestro litoral, nuestra playa y aquí hay parte muy importante que tienen que ver con inversiones muy potentes, muy importantes, como es la licitación de la desalinizadora de la planta en Santa Cruz de Tenerife de la planta en Buenos Aires, que son casi 20 millones de euros, 19,3 millones de euros, que va a ser crucial, además, vital para la agricultura en el Valle de Huimar y en la comarca de Acentejo. Y después, todo lo que tiene que ver con el impulso a la distribución del agua regenerada en el suroeste también de Santa Cruz de Tenerife, toda la red de riego en el oeste, toda la puesta en servicio del terciario en la zona del Chorrillo, de agua regenerada para toda la zona de Tacoronte, Acentejo, las desalinizadoras, nos han oído hablar en multitud de ocasiones por la crisis hídrica que pasaba a la isla Baja, bueno, pues ahí también hay inversiones importantes y la desalinizadora de agua regenerada en el Valle de Huimar. Y, bueno, por aquí una... me correspondía como presidenta, permítame, consejera del área de Hacienda, darles una visión global del presupuesto y permítanme que ahora le dé la palabra al vicepresidente, López Afonso, para que entre en el detalle de todas y cada una de las áreas que van a, bueno, pues dejar el titular de cada uno de los departamentos, pero que en el final tienen el mismo espíritu, que no es otro que el relanzamiento de la isla de Tenerife, el salir de ese vagón de cola en materia social, atender a las personas más vulnerables, pero además atenderlo de una forma decidida, determinada, con inversiones que además no son inversiones que tengan una evisión sectaria, respecto a los municipios, se recupera la inversión municipal, por supuesto, quien tiene mayor inversión es la capital, Santa Cruz de Tenerife, seguida del municipio de La Laguna, algo que es normal y que por lo tanto responde a un criterio de inversiones por habitante, indudablemente hay inversiones que tienen un carácter insular, que son estratégicas, que afectan al conjunto de la isla y que en un año puede ocurrir en un municipio y puede incrementarlo, pero desde luego hay una visión, digamos, mucho más ordenada, mucho más razonable de ese equilibrio que nos pedían los ayuntamientos de ese equilibrio municipal. Y sin más, le dejo la palabra al vicepresidente y socio del pacto, don López Afonso. Es sinceramente una satisfacción el poder estar compareciendo hoy, en estas fechas ante ustedes, para explicarles el presupuesto que ha aprobado el Consejo de Gobierno y con que queremos arrancar el próximo ejercicio. Estamos hablando de un presupuesto que, como ya ha adelantado la Presidenta, sin riesgos de entrar en contextos complejos, como el que nos marca la coyuntura internacional, sí guarda una ambición, la de ser el presupuesto que reimpulse la actividad económica en Tenerife y que sea capaz de hacer lo demás sin dejar a nadie atrás, poniéndole énfasis también en la protección de las personas y de sus necesidades. Por tanto, un presupuesto que guarda equilibrio y que también ha sido fruto del trabajo conjunto y coordinado de las áreas del Gobierno y, por supuesto, liderado por la Presidenta. Sin más, procedo ya a iniciar una breve exposición sin ánimo de ser exhaustivo porque si no correría el riesgo de tenerles aquí hasta la hora de comer, pero, como no es el propósito ese, sino de intentar al menos dar un breve avance de lo que puede encerrar este presupuesto por áreas, vamos a comenzar con la primera de ellas. Como apuntábamos, la Presidenta tiene también, efectivamente, aparte de sus funciones de coordinar la política general y de representar al máximo nivel al cabildo, también su área con sus competencias y con sus delegaciones que tienen este reflejo presupuestario que están viendo ya. Se mejora, por tanto, en casi un 22% el presupuesto del área de la Presidenta y en este caso tenemos por capítulos brevemente un repaso que hace que veamos cómo la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad encierra un incremento presupuestario de más del 3%, donde tienen especial relevancia los programas de prevención y detección de la violencia machista, especialmente entre los jóvenes. También el incentivo a los ayuntamientos y a las entidades que son representativas del ámbito de la diversidad y, por supuesto, también el apoyo a los colectivos LGTBIQ, que evidentemente también tienen un protagonismo especial en este ámbito de las políticas de diversidad e igualdad. También dentro del área de la Presidenta, la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos encierra la oportunidad, como bien apuntaba antes la Presidenta, de impulsar a través de proyectos singulares la actividad económica de la isla. En este caso ya se contempla el apoyo a un proyecto de promoción pública, como es el proyecto del puerto deportivo turístico del puerto de la Cruz y también en este caso sería la promoción de cuatro proyectos de naturaleza privada. Cuatro que tienen que ver con diversificación económica, con actividad también audiovisual y, por supuesto, con la diversificación energética de la isla. Un aspecto fundamental en el que también, por supuesto, está implicado el Cabildo de diferentes maneras, pero esta es una, la del apoyo a través de proyectos concretos, de proyectos estratégicos que, a través de la Dirección Insular, van a recibir un tratamiento específico que va a permitir acelerarlos y poner cuanto antes su potencial al servicio de la economía de la isla. Me queda por último la mención al capítulo del área de Hacienda, donde tiene especial relevancia la anualidad, que en este caso viene a impulsar las obras que se están ejecutando en el edificio exo del Cabildo con el objeto de recuperarlas también para el servicio público lo antes posible. Pasamos ahora sí al área de turismo, acción exterior y relaciones institucionales con un incremento presupuestario del 32,5% que supone la adición de 11 millones y medio de euros al presupuesto anterior. Si bien es cierto que con la salvedad de que una buena parte de este incremento viene protagonizada por el cumplimiento contractual de este Cabildo Insular con el contrato por el cual se cedió la explotación y gestión del antiguo del Tauro a la empresa adjudicataria y por la cual en este presupuesto se completan las cantidades que vienen a abarcar el conjunto de obras que se están realizando en este momento para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de ese nuevo equipamiento hotelero que va a suponer como todo el mundo sabe un salto de calidad para el destino turístico de la isla en particular para el puerto de la Cruz que ya está llamado a ser evidentemente el tractor de economía en esa franja de la isla. Tenemos por supuesto también en el capítulo de inversiones y gastos en materia de turismo la conectividad como protagonista a vida cuenta del esfuerzo que venimos realizando desde la corporación para tener como protagonista la conectividad uno de los pilares fundamentales del destino de su gestión y particularmente que tiene que ver con la apuesta decidida de este cabildo por la conexión con mercados estratégicos particularmente con el mercado norteamericano donde seguimos realizando esfuerzos para conseguir mejorar el incentivo de determinadas rutas como la que en este momento conecta durante tres meses al año a Tenerife Sur con Nueva York y que aspiramos a que se mantenga de una forma continuada durante todo el año. Esta ruta evidentemente encerraría la posibilidad de ofrecer la oferta de invierno de la isla de Tenerife a ese mercado que ya ha dado muestras muy sensibles de estar desde luego muy por la labor de tener Tenerife como referencia dentro de sus preferencias vacacionales. Luego la promoción y los eventos. Este capítulo está destinado a seguir incentivando actividades que tengan especial peso estratégico en la isla y que sean capaces de atraer también visitas y gastos en destino. Estamos hablando de grandes eventos deportivos y grandes eventos culturales. Ya han tenido noticias en este último aspecto de uno de los que van a protagonizar la agenda del próximo ejercicio ese gran concierto que esperamos ofrecer aquí en Santa Cruz y Tenerife concretamente en el Estadio Eleodoro Rodríguez López para presentar al gran artista internacional el SIDAM. Una muestra un botón de muestra de la filosofía con la que abordamos esta materia de promoción de los grandes eventos de la isla. Y lógicamente también la inversión directa en el ámbito turístico va a ser protagonista del próximo presupuesto a través de la recuperación de la estrategia de regeneración de espacio público turístico. Una herramienta con la que de la mano del sector privado también vamos a acelerar la recuperación de espacios que por el efecto del paso del tiempo por la obsolescencia de algunas infraestructuras han contribuido a que la oferta turística no sea lo homogénea que necesita la isla y la recuperación de la calidad en esas áreas estamos hablando principalmente de espacios turísticos del municipio de Arona también del puerto de la Cruz y en menor medida ya de Guía Isora y del municipio de Adeje sin perjuicio de que se incorporen en la estrategia otros como Santa Cruz de Tenerife van a permitir que la inversión en espacio público contribuya a situar en destino a un mejor perfil de cliente con más capacidad de gasto continuamos en este caso con el área de presidencia administración y servicio público planificación territorial y patrimonio histórico que como ven rosa el 13% de incremento con casi 6 millones sobre el presupuesto anterior y que tienen como hitos principales la inversión para la transformación digital en este caso con el fortalecimiento de un sistema de información geográfica para la isla también desde el punto de vista de los recursos humanos el proceso de estabilización del personal tan necesario para seguir garantizando la mejor prestación del servicio público y por supuesto también en el ámbito de planificación del territorio actuaciones específicas llamadas a ser singulares por lo emblemática que son en este caso destacamos la inversión en la famosa obra de la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en ese municipio que tiene una inversión total prevista de 4 millones y medio y que también en este presupuesto de 2024 encierra una inversión de más de 850 mil euros la atención ciudadana también va a experimentar un salto de calidad importante con este presupuesto habida cuenta de que el trabajo que se viene realizando desde la corporación desde el gobierno tiene como objetivo también contribuir a descentralizar la prestación de servicios a que haya físicamente más y mejores dependencias en el norte y en el sur de la isla y también de paso contribuir con ello a mejorar el efecto de la movilidad contribuyendo invitando a reducir desplazamientos por las principales vías especialmente por las autopistas continuamos en este caso con el presupuesto del área de acción social inclusión y voluntariado aquí como ven también con un crecimiento importante de 6,7% y sobre todo desde el punto de vista cuantitativo de más de 17 millones de euros lo que nos sitúa ante el presupuesto más volgado del área social de la historia del camino insular en este caso estamos hablando de una apuesta decidida como avanzaba la presidenta por las infraestructuras sociosanitarias en este caso con tres proyectos concretos que tienen reflejo presupuestario Garachico ya en licitación La Matanza y el CAM La Cuesta también se añade nuevos proyectos que van a prepararse para que en la zona sur haya capacidad para cuanto antes avergar nuevas plazas estamos hablando de los de Arona y Milaflor y por supuesto también se contempla ya en este presupuesto con el reflejo presupuestario adecuado el inicio de las obras para la puesta en servicio también de nuevas plazas en la Rotava en el centro Nuestra Señora de la Santísima Trinidad tenemos por supuesto también otras actuaciones particularmente la de mejora de instalaciones y mantenimiento en el febles campo en el actual febles campo tan necesitado de refuerzo por el Estado que presentan sus infraestructuras que además necesitan este apoyo para a corto plazo garantizar el mejor servicio público de los usuarios también las mejores condiciones laborales dentro de ese contexto para los trabajadores pero no nos olvidamos del nuevo febles campo también se contemplan cantidades ya para que su proyecto pueda ser realidad en este ejercicio la dependencia esa tarea tan necesaria tan olvidada tan mal gestionada en estos últimos años también requiere de un apoyo importante y por eso refleja un incremento de hasta 8,3 millones de euros porque efectivamente no queremos ni podemos dejar a nadie atrás y por tanto todas las personas especialmente aquellas más vulnerables tienen que tener también el respaldo del cabildo insular a través de este presupuesto por último no me quiero olvidar también lo sugería la Presidenta en su intervención anterior el anillo insular de políticas sociales donde se trabaja denodadamente por facilitar la tarea de esas entidades del tercer sector tan necesarias imprescindibles para garantizar la atención a los que necesitan mejores cuidados y que en este caso también se va a ver reforzada a través del incremento de la partida para ese anillo insular de políticas sociales continuamos rápidamente hacia el presupuesto del área de medio natural sostenibilidad seguridad y emergencias también lógicamente con el contexto que decíamos antes con un presupuesto que se incrementa notablemente el 23,5% 32 millones de euros donde se absorbe una buena parte de los efectos del incendio del gran incendio que asoló la isla de Tenerife y que además se hace como apuntaba también la Presidenta con recursos propios sin prejuicio de que puedan llegar que esperamos que cumplan todas las administraciones con la palabra dada particularmente el Estado con los recursos que se han comprometido para agilizar cuanto antes la llegada de las ayudas a los afectados a sus destinatarios naturales quiero destacar dentro de este capítulo singularmente una actuación el refugio de Altavista que se va a ver favorecido con 1,2 millones de euros para su reforma y puesta al día en el Parque Nacional del Teide y también desde luego en el ámbito de medio natural tiene que destacar especialmente el agua su gestión y su utilización como recurso esencial en este caso se protagoniza de nuevo en este capítulo con el convenio con Acuaes la entidad pública del Estado con la que se financian ya tres sistemas de saneamiento y depuración el de La Rotava el de Granadilla y el de Tenerife Oeste Guía de Isor Guía de Isora y Santiago del Teide y también se da pie al comienzo ya en este próximo ejercicio a actuaciones en el sector Arona Este San Miguel y el de la comarca de Acentejo la gestión de residuos otro capítulo esencial también en esa idea de conseguir esa isla verde sostenible por supuesto también se ve reforzado en este caso con un 25% de incrementos que van destinados entre otras cosas a concluir la planta de bioestabilización mejorar la red de puntos de recarga eléctrica de cara también a favorecer esa movilidad eléctrica en la isla con continuidad y regularidad también implementar la oficina de energías renovables y por supuesto también ampliar la red de puntos limpios tan necesario para que la gestión de residuos también se pueda acercar cada vez más al vecino y pueda facilitarse sobre luego ya la gestión desde ahí desde esos puntos hacia el complejo ambiental de Tenerife la movilidad y las carreteras ya avanzaba también la presidenta en su intervención antes el protagonismo que tiene en este presupuesto estamos hablando de una mejora de más de 3 millones 100 mil euros que evidentemente vienen a mejorar no solamente las políticas de movilidad también la inversión en carreteras en el primer concepto tenemos ya la implantación gradual de un servicio de transporte a demanda con una nueva aplicación en la que se van a invertir 400 mil euros para favorecer que este tipo de transporte sea un incentivo más para que junto a los que ya operan en este momento de la gratuidad favorezcan el uso vacío del transporte público también por supuesto la ampliación de la red transviaria ya avanzábamos hace tiempo que sería protagonista de este año la ampliación en la red entre Tinser y el muñeco de nieve con una aportación inicial de 2 millones de euros sin prejuicio de que con nuevos recursos también podamos plantearnos incluso ya en este mismo presupuesto ampliar otras de las líneas que estamos ya discutiendo en el ámbito del gobierno luego también tenemos actuaciones en materia de movilidad en este caso de movilidad colectiva en transporte terrestre la Juagua ya avanzó la presidenta y se comentó debidamente en el momento de la adquisición de 247 Juaguas de las que ya 147 son para entrega de las que además tienen que ver con una negociación en condiciones muy ventajosas por parte de este gobierno de un nuevo contrato que marcando un hito con respecto al anterior facilita la llegada de esas Juaguas sin invertir recursos adicionales que no tenían por qué estar presentes en el presupuesto como el de los intereses excesivos en este caso con una inversión de 50 millones en este ejercicio 24 y también que tendrá continuidad en el 25 con otros 30 millones de euros por supuesto la movilidad y los accesos a los polígonos industriales fuente de congestión habitual y que también reciben inversión para que pueda ser también objeto de replantamiento con carácter inmediato el carril directo al Médaro otra demanda de la comarca y también por supuesto una actuación estratégica de la que ya también la presidenta ha tenido ocasión de hablar en estos días previos el soterramiento de la avenida de las Chayofitas en Arona donde va a contribuir al Cabildo con el impulso a esta actuación a mejorar la movilidad y los accesos a el puerto de los cristianos tan saturado tan necesitado de una reordenación y de mejora de sus servicios por la coyuntura que se ha ido dando sucesivamente en estos últimos años también destacar en el aspecto de inversión en materia de carreteras 15 millones para el mantenimiento 3,2 millones para la obra de la pasarela de Padre Ancheta y también 21 millones que se destinarán al asfaltado de la autopista TF1 pasamos al capítulo rápidamente del área de cultura museos y deportes en este caso con un incremento del presupuesto de 4,2% en el ámbito de cultura y museo prácticamente 2 millones de euros que se destinan a mejorar actuaciones simulares como la implementación y desarrollo del plan artístico anual también el desarrollo de diferentes actuaciones en materia museística en materia estrictamente de promoción cultural con una apuesta nueva también por las escuelas municipales de música con 900.000 euros para favorecer el acceso de los estudiantes en los municipios también el impulso de una radio insular de bibliotecas y también el apoyo decidido con estímulos a las bandas de música municipales también el TEA tiene protagonismo por su especial impacto en el ámbito cultural especialmente con el desarrollo de una bienal de artes plásticas y difusión internacional para que nuestros artistas tengan la oportunidad de ser conocidos en el exterior también de poder vender y ofrecer sus trabajos en el exterior y tener la oportunidad también de generar economía en torno a las artes plásticas por supuesto también la mejora y mantenimiento del auditorio con el impulso de su programación particularmente después de este año celebrar su 20 aniversario como todos conocen impulso también en el seno del TEO el programa de danza y la implementación recuperación en este caso del proyecto MAPA que también será compartido y servido a diferentes municipios de la isla en el caso del deporte aquí tenemos también mejoras considerables en lo que es el apoyo a los clubes y los deportistas particularmente con el incremento de la subvención directa que se otorga desde el área de deportes también para que tengamos la oportunidad de seguir estimulando la actividad física y a nuestros deportistas 2 millones de euros se destinan a las obras del heliodoro obras que como todo el mundo sabe se esperan se desean y que el cabildo está decidido a impulsar en este caso con reflejo de lo que técnicamente puede ser viable en esta anualidad y sin prejuicio de que de acelerarse el ritmo de ejecución de los trabajos se pueda suplementar ese crédito porque afortunadamente como apuntaba la presidenta estamos en posición de valorar prudentemente que este presupuesto seguramente recibirá nuevas aportaciones y generará nuevas economías pero también quiero destacar en este caso la mejora del deporte autóctono 900.000 euros que se van a distribuir entre medio millón que se destina al apoyo a los clubes de lucha canaria y también otros 400.000 a la mejora de la base de lo que tiene que ser la cimentación de este factor de consolidación de nuestra identidad de nuestra cultura y que tiene que tener evidentemente eco en el apoyo presupuestario del cabildo de Tenerife por supuesto el plan de infraestructuras deportivas donde la tónica será la culminación de infraestructuras estratégicas insulares particularmente en este caso la de la piscina antigua piscina municipal del puerto de la cruz ahora centro insular de deportes acuáticos que ya culmina su íter contractual están las obras ya finalizando esperamos que ya el próximo ejercicio este próximo año 2024 se reciban las obras y se pueda poner a lo largo del año en funcionamiento ese centro tan necesario tan esperado para la promoción de los deportes acuáticos y que también hará a su vez de factor determinante la promoción de la isla como destino turístico de deportes de élite y también por supuesto las infraestructuras municipales hemos ido probando sucesivamente en los últimos consejos de gobierno las estrategias con cada municipio y por tanto también tienen ese reflejo presupuestario en las partidas de la área de deporte por último destacar también que el Santiago Martín la hamburguesa conocida coloquialmente recibe en este caso una inversión para mejora de su mantenimiento que supera un millón de euros entre otras cuestiones para superar el efecto sauna al que nos tiene acostumbrados cada vez que tenemos grandes eventos deportivos y culturales ahí y que por fin se verá superado con la implementación de un sistema integral de aire acondicionado entre otras mejoras ya pasamos rápidamente para no terminar de cansarles a los presupuestos de las áreas de cooperación municipal y vivienda en este caso también que mejora levemente en casi 120.000 euros que en este caso tiene que ver con el reajuste en el área de cooperación municipal en la parte del plan de cooperación donde se cumple con los compromisos que efectivamente tiene el plan de cooperación en las anualidades vigentes y en este caso se mejora notablemente el esfuerzo en inversión en materia de vivienda pese a la singularidad de las competencias del cabello insular pero con una apuesta también importante de colaboración con los municipios a través de el trabajo conjunto con la administración autonómica con el ICABE en particular que va a alumbrar en las próximas fechas un acuerdo que va a permitir que con la inversión del cabildo se ponga a disposición más suelo para los municipios para la promoción de vivienda pública es decir también contribuiremos desde el cabildo insular para que haya más oportunidad de tener suelo de uso residencial disponible para cuanto antes también aliviar la presión de precios que está también constriñendo tanto el acceso a la vivienda para tantos tinerfeños y tinerfeñas por último también reseñar que dentro de las partidas de cooperación municipal se hace una apuesta nueva por un plan de aparcamiento en los entornos de los cascos históricos justamente para contribuir también desde el cabildo a que los municipios con esta singularidad de tener cascos históricos y sus especificidades de conservación tengan un anillo de aparcamiento que permita que se penetre de forma pectoral en esos cascos históricos y sea más respetuoso con el entorno patrimonial y arquitectónico y en todo caso también se mejore la expectativa de compras en comercio local pasamos rápidamente al área de educación y juventud en este caso también con un incremento importante del 22% 5.600.000 euros que se incorporan también para estas partidas donde rápidamente tienen un papel destacado en el ámbito de educación y juventud las becas para estudiantes más de 10 millones de euros que se van a implementar con una mejora de más del 16% sobre el presupuesto anterior para poder incentivar también las becas de nuestros estudiantes que suponen oportunidades en definitiva para los más jóvenes también destacar por supuesto el chique guardería de 0 a 3 años una medida con la que se va a fomentar la conciliación familiar y que también permite alivio para muchas familias para muchos padres que ven que el apoyo del cabildo va a servir también para tener a sus hijos más pequeños bien cuidados bien protegidos y con ello no perder oportunidades laborales para seguir desarrollando su trayectoria profesional el área de empleo también mejora considerablemente en este caso nos lleva a un incremento presupuestario que rosa el 14% en este caso teniendo como ejes estratégicos el impulso a la actividad de artesanía a través de la empresa insular de artesanía con la mejora de sus programas y también del empleo empleo que con el apoyo también financiero del FEDICAM va a conseguir reforzar programas de éxito como ha sido Barrios por el Empleo que ha permitido insertar en el mercado laboral a muchas personas que inicialmente guardaban muchas dificultades de encaje en el mercado laboral o difíciles perspectivas personales por su entorno directo y que han conseguido oportunidades con Barrios por el Empleo y a su vez también se refuerza la política de fomento del empleo a través de las diferentes actuaciones que se patrocinarán a través de la Fundación FIFED nos situamos ya ante el área de investigación y desarrollo también con un incremento de 600.000 euros de presupuesto el 3,5% con la apuesta por nuevos espacios para el Parque Científico y Tecnológico un proyecto también muy importante como puede ser el estímulo a los deportes electrónicos al eSport a través de un proyecto singular que se prevé abrigar en el Barranco de Santos también nuevas iniciativas que el Parque Científico está albergando con la cantidad de empresas que tienen ahí su vivero su banco de pruebas para también ser referentes en el ámbito de la dinamización y estimulación de la economía vinculada a las TIC la tecnología de la información y conocimiento también inteligencia artificial a las diferentes líneas que están haciendo que tengamos ahora oportunidades para hacer de Tenerife ese punto de referencia científico y de innovación singularmente también me gustaría destacar los convenios que se van a seguir impulsando con la Universidad de Laguna con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y con el Instituto de Astrofísica de Canarias más apoyo en forma de becas y también de financiación de proyectos específicos y también por supuesto la emprendeduría con programas de impulso de atracción de empresas para su internacionalización perdón que casi no lo digo y también el estímulo a todas las medidas que junto a esta se encierran dentro del plan estratégico de innovación de Tenerife la fibra óptica por último será también un elemento de incentivo a través de este presupuesto para seguir completando ese anillo insular que permita que todos los territorios todos los municipios de la isla con independencia de su localización tengan la oportunidad de acceder a la mejor calidad de fibra óptica vamos terminando y en este caso lo hacemos con el presupuesto del área de industria comercio sector primario bienestar animal con en este caso un presupuesto que queda prácticamente equilibrado pero que se explica este punto por el hecho de que en el presupuesto singular de industria se pierda anualidades que estaban destinadas a sufragar las obras del polígono de la campana que ya finalizan y que por tanto ya dejan de tener reflejo presupuestario en las partidas del área un área por cierto en este caso de industria que por primera vez tiene un presupuesto singular en el cabildo y que permite con ello no solamente terminar las obras de la campana sino también impulsar algunas actuaciones importantes en el polígono de Wimar y por supuesto también incentivar a través del fomento de su actividad económica a las empresas en el sector industrial un sector llamado a ser de los que mejor contribuya a la diversificación de la economía de la isla y también a tener la oportunidad de dejar mejores rentas para los trabajadores del sector y nos quedamos ya con un breve resumen del sector primario ya que antes también la presidenta tuvo ocasión de vincular algunas de sus actuaciones principales a las de recuperación del incendio aquí hacemos eco de lo que va a suponer el proyecto del mercadillo del agricultor del noreste de la isla el mercado de la laguna que tiene también una asignación de un millón y medio y por supuesto también las políticas de bienestar animal otra de las novedades que contemplaba el acuerdo de gobierno y que permite en este caso abordar el bienestar animal desde una óptica insular con políticas integrales que dinamicen y fomenten la actividad de la gran cantidad de entidades voluntarias asociaciones que han llevado a cabo unas tareas desde luego de apuestas por el bienestar animal decididas que tienen que tener también el apoyo presupuestario por parte del camino insular el sector comercial ya en definitiva y por último también reciben incrementos sus partidas para mejorar la red gerencial de zonas comerciales abiertas en la isla de Tenerife elemento dinamizador del comercio generador de empleo de riqueza hablamos antes de su papel protagonista en los conjuntos históricos también en otros ámbitos de la política municipal que se va a ver favorecida por el apoyo directo de la inversión del cabildo y por último también partidas específicas dirigidas al incentivo a la actividad comercial empresarial y de los autónomos también los destinatarios en buena medida de algunas de las actuaciones de estímulo que encierra el área de comercio de este cabildo en definitiva estas son el conjunto de medidas a destacar las más reseñables sin prejuicio de que ya los consejeros cuando comparezcan ante ustedes para explicar singularmente las medidas que encierra cada una de sus áreas puedan dar más detalle y también por supuesto el número y la explicación debida de todo lo que puede implicar para la isla de Tenerife el desarrollo de las mismas siento haberme extendido al final más de la cuenta pero creo que finalmente merecía la pena hacer al menos una breve mención de las actuaciones más destacadas en cada una de las áreas del cabildo muchas gracias quiero resaltar que industria pasa de tener 60.000 euros a tener 4.800.000 euros esa es la foto real de industria se acaba una inversión en una importante infraestructura en el polígono de la campana que ustedes todos conocen pero la foto real de apoyo al sector estratégico industrial es que pasan de 60.000 euros un área que no existía a tener 4,8 millones de euros que es una cifra bastante considerable para la diversificación de la economía como ha dicho el vicepresidente con muchísimo detalle en que ha desgranado prácticamente la totalidad del presupuesto del cabildo como decía cuando comenzaba si quieren le puedo dar solamente para aclarar que esta foto que quedaba un poco rara como decíamos al principio son los presupuestos que responden a un pacto de gobierno que lo que pretendía era sacar del letargo a esta isla que nos permite no solamente reactivar relanzar la actividad económica de la isla de Tenerife sino si me lo permiten hablando en términos automovilísticos nos pone la sexta marcha para poder poner a Tenerife donde merece con el liderazgo en el conjunto de las islas canarias no tenemos un minuto que perder como ustedes saben tomamos decisiones respecto a este año de una modificación de crédito muy importante para ejecutar no solamente se trata de pintar sino de ejecutar de la mejor manera posible siendo eficaces y haciendo que estas inversiones y estas ayudas y apoyo a los sectores lleguen en tiempo y forma y de ahí la importancia al menos que tanto el vicepresidente como el área de la hacienda le damos a que se pueda pues aprobar el presupuesto que tenga plena vigencia desde el 1 de enero y así no perder ni un minuto en la ejecución de este presupuesto que tiene que llegar necesariamente a las familias a los autónomos a los sectores económicos y sobre todo a las personas más vulnerables muchísimas gracias quedamos a su disposición y Juan Carlos queda a su disposición la presidenta lleva semanas anunciando ampliación de líneas de tranvía el desarrollo de los trenes comarcales pero solo he visto fondos para el tema del muñeco de nieve el resto para 2024 eso es lo único que se va a cometer desde luego la línea que está mucho más madura y que puede iniciar su andadura en ejecución sería el proyecto que llega hasta el muñeco de nieve en el caso de Santa Cruz que es un proyecto muy importante para la movilidad también del conjunto de la isla y el área metropolitana pero indudablemente todos los proyectos que tienen que ver y sobre los que hay que discutir en la definición del proyecto están reflejados como ustedes saben metropolitano es una sociedad anónima por lo tanto esas líneas estratégicas que tienen que ver con otras líneas tranviarias y también con proyectos ferroviarios podrán tener su reflejo a lo largo del año en el 2024 donde también nos hemos comprometido a estudiar como saben el proyecto de línea de tranvía hasta Tacoronte en una primera fase quizás hasta los rodeos pero estamos hablando ya de ejecución del proyecto por lo tanto tienen que ser proyectos que ya están tienen la suficiente madurez y acuerdo político respecto a su trazado y esa la que se encuentra en este momento en ese punto es la que se refiere a la zona de la gallega a la zona que tiene que ver con pues desde hasta el muñeco de nieve pero se va a trabajar por ejemplo en redactar proyectos sí, sí, sí y trenes también el gobierno anterior tenía un plan de reducción o cierre de empresas públicas veo que no han tocado este tema del presupuesto no sé qué filosofía tiene el gobierno con la red de empresas públicas del Cabildo van a seguir con el plan de cierre o desmantelamiento o las van a potenciar dentro de las decisiones que esta corporación quiere abordar en este mandato estamos hablando de decisiones de trascendencia y por tanto hablamos de mandato y no de ejercicio presupuestario concreto sí que debemos residenciar en los órganos propios de las empresas afectadas la posibilidad de tomar esas decisiones pero sí podemos avanzar que hay actuaciones que con toda claridad se van a abordar ya en el próximo ejercicio como puede ser la recuperación del proceso de venta de los casinos cuestión que se intentó acometer que no se ha podido hasta la fecha por diferentes vicisitudes pero que es voluntad de esta corporación abordarlo con carácter inmediato lo que desde luego no vamos a hacer es desprestigiar empresas públicas que son punteras y que son un referente para la isla eso es lo que sí es verdad que no vamos a hacer yo no sé igual no tiene una gran trascendencia pero hace unos días salía a los públicos un informe de una creo que es una autoridad independiente fiscal que nombraba al cabildo de Tenerife y planteaba pues no creo que una falta de financiación me perdía la cantidad de dos millones de euros depende para quién y para qué pero con todos los que han dicho todos esos millones no parece una cantidad importante pero me gustaría que me explicaran si conocen el informe y qué tiene que decir el cabildo el área de hacienda o quien sea sobre ese informe que hacía una mención a posible cierre en déficit de dos millones de euros que como ustedes comprenderán dentro del marco de los mil millones de euros pues es prácticamente un déficit cero con lo cual sí nosotros hemos venido al cabildo de Tenerife a ejecutar la totalidad de los fondos que se han pintado y que lleguen a la gente a los sectores y precisamente por eso se hizo una modificación presupuestaria de 80 millones de euros para recursos ociosos que no iban a llegar y que había una pésima gestión presupuestaria que nos encontramos en el plano de la inversión en torno a un 15% pues se destinaron directamente a la ejecución por ejemplo de las políticas de movilidad el impulso del transporte público y sí hemos venido aquí a gestionar a ejecutar 2 millones de euros de déficit podemos decir que prácticamente es un déficit cero y después de mi experiencia como consejera de Hacienda venimos aquí a ejecutar el presupuesto y a bueno pues una ausencia de reglas fiscales independientemente de que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal en ese análisis intermedio refiere que puede haber un déficit no sería un problema para mantener desde luego una administración una institución saneada yo creo que los ciudadanos quieren que los recursos lleguen donde tienen que llegar y se ejecuten en su totalidad no podemos seguir viendo como el cabildo dejaba de emplear casi 180 millones de euros cada año que se iban acumulando en los bancos la gente los recursos cuando los pintamos tienen que poder llegar a quienes lo necesitan y especialmente a las personas más vulnerables y especialmente en infraestructuras sociosanitarias para que hayan geriátricos plazas sociosanitarias para que la gente pueda tener una vida digna y si hemos venido aquí a gestionar y si eso supone incurrir en un déficit de 2 millones de euros dentro de un presupuesto general de más de 1.000 millones pues incurriremos en un pequeño déficit como lo hacen muchas corporaciones locales en cualquier caso insisto en las garantías de saneamiento que tiene esta administración plazas sociosanitarias y también viviendas de protección tan necesarias en toda Canarias pero en nuestra isla sobre todo una curiosidad presidenta también el vicepresidente la forma de exponerlos pero usted que está acostumbrada o se acostumbró a hacer elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma por la presentación de estos ha sido apasionante hacerlo bueno sobre todo ha sido un reto porque somos un nuevo equipo y para nosotros además tener la posibilidad de arrancar con unos presupuestos aprobados el 1 el 22 de diciembre en pleno el 22 de diciembre vamos a ver si es esa fecha pero la idea inicial es que toda su tramitación nos lleve a finales de diciembre y tenerlo en vigor el 1 de enero de verdad que hay que darle las gracias a todos los equipos de todos los departamentos a todos los consejeros y consejeras a sus directores y directoras insulares y especialmente al equipo de Hacienda que ha hecho un esfuerzo enorme porque estos presupuestos se aprueben en tiempo en forma y que como ustedes saben no es lo habitual en una corporación local y eso a veces retrasa la gestión hasta 3 meses esto era un reto para nosotros quizás porque precisamente porque venimos de la experiencia que tiene el vicepresidente en la administración local y mi experiencia combinado con mi experiencia como consejera de Hacienda entendíamos que era fundamental para la gente de Tenerife saber que deben tener un presupuesto plenamente disponible desde el 1 de enero y ha sido un esfuerzo lo que supone por supuesto para mí es algo apasionante pero entiendo que ha sido un trabajo de equipo pero sobre todo un reto muy importante porque en todo caso sería bueno pues si no la primera vez en la historia una de las pocas veces que en la historia de este cabildo de esta institución se aprueban los presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero y además lo hacemos en un contexto completamente distinto a lo que se hacía en el 2019 en un contexto de más certidumbre aquí estamos con un gobierno en funciones unos presupuestos del Estado sin aprobar y además haciéndolo prácticamente en paralelo y a ciegas con colaboración con el gobierno de Canarias la verdad que tenemos que dar las gracias al gobierno de Canarias por habernos dado los datos y vislumbrar bueno pues por donde iban a ir los recursos que son parte de los ingresos de este presupuesto que tienen que ver con el bloque de financiación autonómico y con esos recursos y con esos datos hemos elaborado este presupuesto que sin lugar a dudas se van a ver incrementado con las aportaciones que se hagan del gobierno de Canarias y también del gobierno de España habla usted de equilibrios municipales en los presupuestos usted sabe que hay muchos municipios que una vez se elaboran se dan a conocer se quejan de la falta de inversión no solo es por los habitantes del municipio sino la singularidad de cada uno de ellos bueno la vocación de este presupuesto es hacer un presupuesto equilibrado donde la capital no tiene Santa Cruz de Tenerife no tiene la misma inversión teniendo 200 más de 200 mil habitantes no tiene la misma inversión que un municipio como Fasnia con todo el respeto que saben y el cariño que le tengo a Fasnia pero bueno 6 millones de euros parecía muy escaso en el anterior presupuesto que se aprobaban y en fin con un municipio que tiene pues eso el 10% de los habitantes que tiene Santa Cruz de Tenerife se vuelve a recuperar ese equilibrio ese orden natural pero indudablemente si hay una inversión en la matanza para una infraestructura sociosanitaria probablemente pues venga a distorsionar pero entra dentro de la lógica de proyectos más maduros que salen para municipios y fíjense que estoy hablando de un municipio gobernado por el Partido Socialista pero que tiene una inversión que hay que realizarla por importe de 6 millones de euros en otro momento pues tocará en otro municipio donde se realizan actuaciones singulares y que son estructurantes del conjunto de la isla esa modificación de crédito va a dar un impulso a la ejecución presupuestaria veíamos niveles muy bajos de ejecución en inversión que nos resultaban muy preocupantes y bueno lo que hicimos fue pues abordar por poner el caso pues la adquisición la firma de la compra de guaguas y no ir pues a una propuesta que ni siquiera estaba en papel del anterior equipo que nos llevaba a la solicitud de un préstamo con los precios del dinero que nos llevaba a pagar a los bancos al cabildo y pagar a los bancos y por lo tanto a todos los ciudadanos con sus impuestos más de 20 millones de euros es decir de una operación de 80 pagar 20 millones a los bancos clarísimamente pues no teniendo recursos ociosos parecían que no tenían mucha lógica y por lo tanto nos mantenemos con unos niveles de endeudamiento muy similares al anterior presupuesto de 2023 con lo cual está la comunidad perdón iba a decir comunidad autónoma del cabildo insular de Tenerife con unos ratios muy similares ¿cuándo van a tomar la decisión definitiva sobre el cierre de la F5? ¿de? de el cierre de la F5 ¿cuándo van a tomar la decisión de si se... honestamente sé que Damaso estaba el consejero perdón Damaso el consejero de carreteras estaba trabajando a lo largo del día de hoy donde nos daban los datos de aforo y supongo que a lo largo del día podremos tener todos esos datos para que nos permitan saber bueno pues si vamos a mantener la decisión si hace falta como ayer le adelantábamos al alcalde hacer algunas actuaciones en la TF235 y en la 152 pero aún no no me consta que bueno la verdad que lo he podido ver por el pasillo ahora me sentaré con él antes de salir corriendo para Pinolere porque hoy es un día importante hemos como saben retrasado el alcalde la brotaba en varias ocasiones por el incendio y el riesgo esta feria de artesanía que es un referente no solamente en la isla de Tenerife sino en toda Canaria y bueno antes de eso pues tendré una sentada con el consejero de Tenerife de Tenerife de Tenerife ¡Gracias!